Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias, Eugenia, por tus palabras. Y muchas gracias al embajador y a María Carmen por esta cálida recepción. Hoy me toca estar acá como presidenta de FAME y también en nombre y en representación de organizaciones de mujeres como Fundación Flor, Fundación Global, Mageán, Red de Empresas por la Diversidad, Upward, Cultural Voices, Women Corporate Directors. Que más allá de seguir trabajando en forma individual los objetivos de cada una de nuestras organizaciones, decidimos poner en práctica el proverbio africano que dice Si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Es por esa razón que decidimos unirnos para este objetivo común que es el de evidenciar la necesidad de hombres y mujeres trabajando juntos con una sociedad más equitativa. Creemos fervientemente que la unión y la pasión por objetivos comunes es lo que potencia a las organizaciones. Felices de ser parte de este colectivo de organizaciones FAME, Fundación Flor, Fundación Global, Mageán, Red de Empresas por la Diversidad, Upward, Vital Voices y Women Corporate Directors que en razón de lo que sucederá a continuación creemos en la fuerza poderosa y transformadora de la palabra. Por eso los invitamos hoy a ustedes y a todos los que se quieran sumar a celebrar y adherir a una composición mixta en todos los ámbitos de las organizaciones. Muchas gracias. 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 Gracias.